Llegó castigando Con la blusita que me gusta a mí Entró provocándome Con ese rato donde ya la espalda cambia de nombre Arriba hechizando Con su silencio y esos ojos cual puñal Paso y castigo Mi nariz Con su perfume Habitual Ay mamá Dígase duro Dicen que te han visto a ti Bebiendo hierbas para dejar el amor Dicen que te bañas Con mil esencias Para no sentir pasión No, 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 no Dicen que te han visto a ti Bebiendo hierbas para dejar el amor Dicen que te bañas Con mil esencias Para no sentir pasión Porque ese boom, ba-ba-boom, ba-ba-boom Que tienes tú Es de piedra Me está echando borrador Metiéndome en tu olvido Soy un dibujo Se me arrancó el corazón Que es por falta de un amor Es de piedra Ese boom Ese boom Ese boom Ese boom Ese boom Ba-ta-boom 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 Que tienes tú Ese boom Ba-ta-boom Ba-ta-boom Que tienes tú Sara, papero Ese boom Ba-ta-boom Ba-ta-boom Que tienes tú Es de piedra Oizin Ba-ta-boom 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 Ba-ta-ót